Entre los primeros vídeos dados a conocer esta noche después del choque de trenes en la estación Tacubaya del metro, hay momentos del rescate y la declaración de uno de los pasajeros, Valente Cisneros, quien refiere que, el tren se quedó sin frenos, venía de reversa rapidísimo. Otro de los pasajeros, que resultó sin lesiones, comentó que él viajaba en el convoy que llegó a la estación observatorio, y segundos después se apagaron las luces y el motor del tren, y comenzó un descenso en reversa que fue tomando velocidad hasta impactar con el tren detenido en la estación Tacubaya. Yo sabía que el convoy iba a chocar y solo coloqué mis piernas hacia el asiento para tratar de amortiguar el golpe, por fortuna yo venía hasta adelante, comentó.